La idea es hacerse las patologías más comunes, ¿no? Y también hacerse algunos alcances de lo que es los estudios en... En este video vamos a tratar lo que es aparato urinario y aparato reproductor, ¿no? Los estudios por imágenes. Tienen las patologías más comunes en el aparato urinario, la persona que se salen de aparato reproductor. En el aparato urinario, los temas comunes son las clasificaciones. En el aparato urinario, la gran mayoría de ellos, el 90% de ellos, el 5% son clasificaciones a nivel del aparato urinario. Son las famosas deshidrías. Esto ya lo realizamos en el aparato urinario y en el aparato genito urinario. El estudio más conocido, el más utiliza, es la orografía estretoria. El estudio de burografía estretora. Que sirve para representar básicamente el aparato urinario. Tanto los riñones, las orejas, como la mejilla. Es el estudio más conocido, el más simple. Eso se realiza en radios X. El siguiente estudio es el famoso uroténico. Es una burografía, pero que se hace... En vez de hacerlo en el equipo de radios X, se hace en el equipo de tomografía. Y vamos a ver cada uno de sus alcances, poco a poco, como en el que vayamos la práctica. De ahí también existe la burografía por resonancia magnética. También tiene sus indicaciones. Y básicamente es para ver aparato urinario. En cuanto al aparato reproductor, tenemos el estudio de la histerosalpingografía. Histerosalpingografía. Histero, de útero. Y salpingografía, que dirá la representación de las trompas uterinas. La única forma de ver las trompas uterinas es como este estudio. No se puede ver las trompas uterinas, no se puede ver ni por ecografía, ni por resonancia. Ni se queda por resonancia magnética. Las trompas uterinas, la comunicación del útero con lo barrio, a través de las trompas uterinas, solamente se ven en histerosalpingografía. Es el único estudio. Y más que todo lo piden para estudios de infertilidad. Cuando hay problema de reproducción y quieren ver si la mujer tiene las trompas permeables, se utiliza el estudio de histerosalpingografía. Aquí ya la vamos a ir a ver poco a poco. Y por último, la ecografía. En la parte de lo que es obstétrica, la ecografía es el que tiene mayor evolución. No se hace, obviamente, a radio C, que es mitomografía en una gestante, ¿no? Por el efecto de la reducción. Pero sí se puede hacer la ecografía y ahora, últimamente, la resonancia magnética. Resonancia magnética intra-vulsa. También vamos a ver para qué sirve, ¿cuáles son sus indicaciones? ¿Cuáles son sus alcanza? ¿Qué nos van a encontrar? Y esos, básicamente, son los métodos de estudio de noche. Obviamente, para ver los toalos también ecografía. Para ver el útero de ecografía, que es una resonancia. Tomografía casi no sirve para ver el útero. Muy pocas patologías se pueden ver. Pero lo que sí sirve la tomografía es por el estadiaje de los cánceres, de los tumores. Bueno, el cáncer, más que todo, tumores de aparato, ya sea del aparato urinario o del aparato reproductor. Es decir, cuando queremos ver el estadiaje, es decir, cuando ya se demostró el cáncer y queremos ver hasta dónde avanzado, porque de eso depende del tipo de terapia que le va a dar un colo, ahí sí utilizamos la tomografía. Ahí no interviene ni la ecografía ni la resonancia magnética. Básico, la resonancia magnética, salvo casos puntuales, es lo que más interviene en la tomografía. Entonces, al resumen, la tomografía no es para hacer el diagnóstico de cáncer, sino para hacer el estadiaje. En cambio, la ecografía y los estudios por rayos X es para ver el diagnóstico en algún caso. Entonces, vamos a empezar con unas patologías más comunes, que son las clasificaciones químico-linarias. Hablo de químico-linarias porque no solamente hay clasificaciones en el aparato urinario, que hay en las vías disruptoras, sino también hay clasificaciones en el aparato genital. Por ejemplo, ¿qué ahora no se puede clasificar en la patología más común en el químico-linario que puede clasificar? ¿Qué creen que puede clasificar en la mujer? ¿Los ovarios se pueden clasificar? ¿El útero se puede clasificar? ¿La vagina se puede clasificar? ¿Qué dicen? El tumor más frecuente y que calcifican en el aparato receptor femenino son los miomas, así es. Los famosos miomas. Miomas, fibromas, oleir miomas, el homen. Esos son los que más calcifican. El hogar, en forma general, no se calcifican. Pero si hay unos tumores pueden clasificar, es decir, cuando hay una calcificación en un ovario, es señal de que puede ser una patología, ¿no? Un quiste calcificado. Los tumores de los ovarios, los autodenomas, pueden ir a las calcificaciones. Entonces, cuando encontramos calcificaciones en el ovario, ¿qué pensaremos a las clasificaciones? Cuando encontramos calcificaciones en el ovario, ¿qué son miomas calcificaciones veninas? El ovario, el egomio, el fibromas, son calcificaciones veninas, son tumores veninas. En el hombre, ¿qué puede calcificar? El pene se puede calcificar. La bronce se puede calcificar. La vejilla se puede calcificar. O en los riñones, sí, con la vejilla, sí. Lo más común. ¿Qué quieren que se puede calcificar el croma? ¿Hay calcificaciones en el pene? Sí, hay calcificaciones en el pene La famosa enfermedad de Peyronie Es una enfermedad que hace calcificaciones Placas calcificadas a la dolor de pecho ¿En la próstata se puede calcificar? Sí, la próstata se puede calcificar En las famosas prostatitis crónicas Lo que encontramos son calcificaciones Se presentan en pacientes añosos Y en aquellas pocas que han tenido Prostatitis desde muy tempranas edades ¿La vejiga se puede calcificar? Bueno, en la vejiga lo único que podemos ver calcificado Son alitiasis también Cálculos en la vejiga Y en los riñones obviamente Los cálculos renales Entonces vamos a empezar por lo más común Lo más frecuente se encuentra casi Las famosas alitiasis ¿Y cómo se forma la alitiasis? Si alguien se acuerda de la fisiocatología ¿Cómo se forma la alitiasis? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que las calcificaciones? ¿Cuál es una acción más frecuente? Y lo que podemos comenzar ¿Qué dicen? ¿Cómo puede la fisiocatología de la... ¿Por qué se forma un cálculo renal? La acumulación de... Calcio Calcio Acido úrico ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los cálculos más frecuentes? El acido urico ¿Cuáles son los cálculos más frecuentes? ¿Cuáles son los cálculos más frecuentes? de ácido úrico, ácido úrico, que más, que más, que más, que más, oxalatos, que más, desistina también, hay cálculo desistina, los aminoácidos que son trastornos metabólicos. Entonces en el caso, todos se pueden ver por radio C, todos los cálculos se pueden ver por radio C. Hay algunos que son radio alpáqueos y otros que son rayos lúcidos. Los rayos lúcidos no se pueden ver porque se confunden con el gas intestinal. Los cálculos más frecuentes en el riñón son los de oxalato y el sulfato de cálcio, casi del 90 a 95 posibles. De ahí siguen los más frecuentes los de ácido úrico. Y de ahí siguen los de desistina y los de ácido úrico, obviamente se forman por acumulación de ácido úrico. ¿Qué patología de acumulación de ácido úrico? La agua, la famosa agua caída y otras patologías por acumulación de micropistales. Los cálculos de ácido úrico no se pueden ver porque son rayos lúcidos. Son rayos lúcidos. Los cálculos de ácido úrico no se pueden ver. O sea, se ve la obstrucción pero tú le haces una radiografía y no se pueden ver. ¿Por qué se forman los cuerpos de ácido úrico? ¿Qué es la ácido úrico? La ácido úrico es la humanidad presencial o la nutrición. La ácido úrico se acumula por eso un trastorno metabólico. Es decir, un efecto congénico. El paciente o el niño, que también se presentan en niños, comienzan en medicina adecina por una anomalía congénico. Por un trastorno metabólico. Esos tampoco se ven por rayos X. Son igual que los de ácido úrico, son rayos lúcidos. No pueden ser visuales, ni siquiera en tomografía. Lo único que van a saber es la obstrucción que tú usas. ¿Y estos cálculos? No sé acá qué dicen, ¿qué es? Estos son cálculos. ¿Cómo tenemos cálculos en una nave? Es decir, los... Lo que se pueden observar, ¿no? ¿Son refactos o reducidos? No. ¿Son los niveles ahí? Todo eso lo venía, ¿no? ¿Y esto que está en medio qué? No, no. No, no. ¿Y esto qué son? ¿Un cálculo? Esto es de lo menos común que encontramos en la nave. Esta prácticamente es una calcificación dentro de la nave. ¿Y qué estructuras están reforzando en la nave? ¿Cuál es la parte que se reforzando en la nave? ¿Cuántas partes tienen la nave? Dos. La corteza y la media, ¿no? ¿La media es la que vamos a encontrar? Dos. La media es la que vamos a encontrar. Dos. 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 Entonces aquí lo que estamos viendo es clasificaciones ¿A qué nivel? ¿A nivel de la corteza o a nivel de la médula? Sí, ¿acá estamos a nivel de la corteza o a nivel de la médula? A nivel corticado, a nivel de paréntesis ¿Todo esto que está bien, cómo se llaman esas pirámides? Las pirámides de... Las pirámides de paréntesis Lo que se enfoca también Es el problema que estuvo por el entorno a nivel de la papilla No hay que también que no estuvo por el entorno a nivel de la papilla Entonces, ¿qué se calcificaba? Todo lo que se calcificaba son la corteza, la cortical y las pirámides y las papillas ¿Por qué se calcificaban los otros? Porque estos famosos enfermedades, la microcalcinosa Claro, microcalcinosa Es un trastorno metabólico Esto es una acumulación de años De... 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 De acúmulos De acúmulos De acúmulos De acúmulos Disons De yela De acúmulos De acúmulos De acúmulos que son unas patologías menos comunes, trastornos orgénicos que empiezan en etapas infantiles y algunos tiempos van a ser, obviamente esto obviamente ya tiene cierto grado de la patología y incluso para algunos casos ya no van a respetar con tal, entonces la calciperina es tan grande como esta de acá, o puede ser muy pequeñita como las calciperinas de la oxalata o las partes en otro caso, esto es un micro en el caso, entonces esto es una regla de abdomen rondando con la columna en el centro, que es una postura abierta y aquí la calciperina es toda la paréntesis, esto que sería es la primera parte del hígado, entonces la cirugía está, o la sombre parte y por aquí tenemos la cirugía, aquí más, la troca de la cirugía inicial, ya vamos a ver, calcificaciones de las papilas, de las ocenas ordinales y del paréntesis ordinales los cálculos caliciales se vencen muchos, en ocasiones sintomáticos y se descubren en grandes estudios, en ocasiones por otras causas, donde puede ser causa de dolor como y que sea breve, como es el cólico necrítico o como es el cólico coronal con la cirugía no calma, no calma con B, con nada, o sea, el paciente trata de adoptar posiciones diferentes para que le calme el dolor, y es un dolor tipo cólico, tipo cólico, sí, tipo cólico intensidad, sí, así es, el dolor es tan fuerte, y un dolor tan fuerte que se lo compara mucho a los dolores del paréntesis, es bastante intenso, y sobre todo una característica importante que la diferencia de los otros tipos de dolores de la piel y de la vesícula, es el inicio es un dolor súbito, o sea, uno está caminando a raíz y comienza con el dolor intenso, es un dolor intenso, es un dolor repentino, ¿qué más? ¿Hacia dónde se distribuye? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? El de vesícula, es otro lo que se rea de la espalda, o a nivel de la espalda de Murphy, la apéndice, ¿a dónde se rea el dolor de la apéndice? Al epigazo, ¿no? O del epigazo se rea, o al revés, inicia el epigazo y luego se rea la derecha, mientras que el dolor de salud se rea la derecha, es decir, el paciente viene con un dolor de su lado, pero a nivel de la espalda, es un dolor que causa nerviosa, o de causa renal. Entonces es un dolor intenso, súbico, que se rea hacia los retículos. Suena a la parte de la espalda. Ahora, este dolor inicia cuando el cálculo se desprende, normalmente el cálculo se lo organiza a nivel, el cálculo se lo organiza al nivel de la espalda, cuando está en la espalda, no hay dolor, pero cuando este cálculo comienza a estrasarse, comienza a eliminarse, al real lo que duele es la obstrucción del cálculo a nivel del ureta. Entonces cuando ya se impacta en el ureta, ahí es cuando comienza el dolor. ¿Por qué? Porque lógicamente todo lo que está dentro, la riñón sirve para eliminar el orino, pero como está obstruido el ureta, ¿qué es lo que va a pasar con el ureta? Con el riñón que se encuentra obstruido, ¿qué crees que va a flotar? ¿Si? Sea grande, ¿se conoce como? ¿Como? El hidronefroso. Entonces el hidronefroso es finalmente lo que te va a causar, ¿no? Si es calicero, suele bajar de las cartas calicero, si vemos entendido. Aquí vemos cálculos, ¿no? Mira, los cálculos pueden ser tan grandes o tan pequeñitos como esos, ¿no? Estos son varios cálculos. Ahora, cuando vemos una placa, es que siempre el problema es justo que se proyecta, porque no estamos después de que pacienta tenga riñón y se vea eso de acá, y se vean otros tipos de articulaciones. Como por ejemplo, flebolitos. Entonces cuando realizamos una manja, entonces digo, todo siempre debe ser encuado así, en un contexto clínico. Aquí vemos pequeños puntitos en el que hace puntiforme, más pequeños, probablemente sean los que son unos comunes. Los más, este... Usted puede verse por, este, la revertida. Porque si fueran el ácido úrico, probablemente ni siquiera se puede ver. Aquí vemos un pequeño. Se proyecta el adentivo, se proyecta, porque obviamente aquí con la anatomía sabemos que se encuentran la silueta renal. Si no encuentras de la silueta renal, tenemos otros puntitos que creen. ¿Qué podrían ser calcificaciones de dónde? ¿Qué se encuentra arriba del riñón? ¿También las suprargonales se pueden calcificar? ¿En qué tipo de patologías se calcifican las suprargonales? ¿Calcifican las suprargonales o no? Muy bien. ¿Quién las calcifican? ¿En qué? ¿Abel méd чip? ¿En qué etcétera ágil? las suprargonales son pequeñitas, son ¡mola birlikte! son muy google literacy bien difícil que bajen hacia allá. Las supranales se classifican en pacientes con Tegra, como se puede en pacientes con tuberculosis. Es la única patologista, recuerdo, que se pueden classificar a las supranales. Se ha ido a otras cosas, pero más frecuente acá en el Tegra. Pero que otra una no pueden sacar, podría decirse una apoptosis del vaso, que también puede haber pequeñas las inspecciones del vaso. La diferencia es que las inspecciones del vaso están al menos de tipo de anormatosis, las inspecciones residuales. A veces el vaso tiene alguna perinje, si hubo algún tipo de anormatosis, o de otro tipo de anormatosis, o de otro tipo de anormatosis. Entonces, se encontrará que las inspecciones en mi vaso están al menos de tipo de anormatosis residuales. Que hay en el Tegra. Y a veces hay una apoptosis del vaso y un poco de vagabundo. También puede haberse calcificaciones también vasculares. Recuerden que los números son de calcularizados. En el estado de la estructura de nosotros pueden pasar por las inspecciones. Las inspecciones uniformes de las inspecciones menores que se llaman Tegurí, que son muy frecuentes a nivel de la película. También se pueden ver más problemas a nivel de la calidad hormonal. Otra es que las inspecciones de nivel central. Si las inspecciones serían, se recuerda a su distancia de la pedografía abdominal. ¿Qué es la inspecciones a nivel central, a nivel, digamos, paravertebral o la columna vertebral? La hormona. ¿Cuál es la inspecciones? ¿La hormona? La hormona. ¿Cómo dice la hormona? La hormona, ¿no? La hormona, la hormona. ¿Qué es la hormona? ¿La hormona? Las venas son grandes y un poco largas, las venas pequeñas siguen a los peoros, las venas son solos, ligamentos espáticos, también menos otros, más recuento. ¿Qué es lo que se encuentran a nivel de arretrofíritoneo? ¿Qué es lo que se encuentran a nivel de arretrofíritoneo? ¿Qué es lo que se encuentran a nivel de arretrofíritoneo? ¿Qué es lo que se encuentran a nivel de arretrofíritoneo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, si, por ejemplo, lo que pasa es que el espacio de un cuerpo lo cae y eso no pinta, o sea, vamos a operar los trenes a la izquierda, la razón está orinando porque está poniendo en la izquierda, va a evitar no encontrar las cosas y no se pinta, por eso es para que este riñón no se logra, no logra cambiar el control. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este riñón ya está comprometido, o sea, que no puede generar el control, que ya no funciona perfectamente. Entonces, le da muy bien empujando a un poco luego de que este riñón está, que todos los riñones no son ordenados incluidos, que es decir, el riñón ya no funciona. En otras palabras, así después, para no poder sacar ese, ese riñón y esto, y no pasa nada, porque ya no funciona. Entonces, ese es el orden de que al ver si este riñón a pesar de que tiene el cálculo, está frío. Normalmente, ahora son muchas agujas y la riñón no logra estar, pero cuando ya son y es una especie crónica, cuando ya tiene este cálculo, si no hay un largo tiempo, hay que ver si está funcionando o no está funcionando. Y por último, la vejiga, ¿no? La vejiga, ¿no? Para ver divertidos, a ver si se explora, no hay que ver si hay un cálculo, ¿no? Obviamente, ¿por qué se pide? La verdad es que es simple. Antes de ser un estudio simple, tenemos que se nos va a poner un estudio simple. ¿Por qué? Porque al secar de un cálculo se podía ver. No, ¿verdad? No se podía ver porque como es de eso y completamente de eso, lo mejor bien, entonces se podía ver. Por eso es necesario hacer un estudio simple, antes de un estudio simple, András, y luego ya conmigo se va a dar su chatón, con las tardas. Entonces, este es el estudio de burogramia, que tendrá que ver este tipo de información, y así nos va a tener puesto las simulaciones. Aquí tenemos los sistemas psicólogos, por ejemplo, que es una hidrase focal, una hidratación de un diseño renal, para los menudo colectores, no por el interior, que es la de los particulares a procesos infecciosos. También pueden hablar de los clases acá, en este estudio. ¿Cómo se definen los tumores del aparato binario? ¿Cómo se definen los tumores del aparato binario? Los tumores del aparato binario sirven todos los mismos. Los tumores del paréntico, la verdad, porque ven aquí los tumores del botero. ¿Es un botero? ¿Es un botero? El botero es la capa de células que rodea o recube a los tumores del aparato binario, como a la vejina. Y los tumores del aparato binario, que no tienen rodeo, se refieren células renales, que son tumores, lo que han dicho, de las células renales. Entonces, hay los tumores del urotero y tumores de las células renales. Los tumores del paréntico, la verdad. Los tumores del aparato binario se pueden ver por ecografía, porque en esa región pueden ver la semasa. Pero el urotero no se puede ver por ecografía, entonces, por eso, y el estudio. ¿Y cómo se representa un tumor de urotero? Realmente, el urotero, como el urotero es una engrana, que reviste, digamos, en todos los productos de este caso, lo que está bien acá es como un pequeño cálculo de urotero. Es decir, acá va a haber una muestra. O sea, como un pólico, lo que he dicho. Un pequeño pólico, y yo creo que vamos a encontrar, igual que como cuando veíamos cuero contratado, veíamos un pólico dentro del urotero del cuero, aquí también está abriendo un pequeño pólico. Entonces, acá va a haber una pequeña muestra, como una estenosis, que no tiene representación. Es decir, que no tiene un cálculo ahí, pero que se va a ver como una estenosis. O también tumores de la vejiga, que también son tumores de urotero. Y se va a ver como un pólico de estos. Entonces, los tumorios de uroteros también se pueden ver con la fibra y el sector. También, obviamente, son con la fe. Y con la mamá, también es un mucho mejor. Y entonces, para ver el tumor de urotero, también se utiliza la fibra y la fibra. Pero, por ejemplo, hay una cosa que tiene hematuria. ¿En la hematuria? ¿Cuáles son las causas de la hematuria? Hay un montón de causas de hematuria. Entonces, los tumores están haciendo el hematuria. Y, por ejemplo, los cálculos de la fibra y la hematuria. Los cálculos, cuando comienzan a bajar, bajan el V3. Y también, los tumores de urotero. Hasta los tumores renales, también se pueden tratar. Entonces, dentro del estudio de hematuria, está haciendo un estudio con urología de todo. Y, por ejemplo, los tumores de urotero, para ver que son los muertos de urotero. Nos acercaban los otros cálculos, una distancia de la medicina única. Obran. Estas son filetazas. ¿Qué es lo que se llama esta? Filetazas, el cálculo de amigliatación. En este caso, es el cálculo. Hoy, de verdad, un cálculo de cepa, que está hidratando solamente esta forma, puede ser un tumor de urotero. Entonces, es un tumor de umbólico que está bajando en el cálculo de amigliatación. Entonces, puede ser una de las que se escriben. No se hacía. Esa es la próxima. Esa es la tercera. Y la ecografía. ¿Para qué es la ecografía? ¿Pueden ver casos por los programientos? ¿Ya? Para el aumento. Para ver la hipótesis. ¿Qué más? ¿Dónde está el carro ahí? ¿Cala a su derecha o a la izquierda? ¿A? ¿A la izquierda, no? ¿Cuál es el signo indirecto que se vive en el cálculo? ¿A la izquierda o a la izquierda? ¿A la izquierda o a la izquierda? ¿Eso o eso? ¿Eso, no? La sombra posterior. ¿Por qué? Porque el cálculo es duro. No permite el pasaje en las sombras. ¿Qué es lo mismo que se ve en los cálculos de la vesícula, no? Los cálculos de la vesícula también dicen las sombras. ¿Qué es lo mismo que se ve en la derecha? ¿No? ¿Qué es lo mismo que se ve en la derecha? La bioreferencia es como un líquido alrededor del riñón, un líquido labinal porque se sienta motores, los tumores, tumores generales, además los quistes también que son muy frecuentes porque esa verdad, ahí son, se pueden ver por la fe, uno que hace en la riñón se puede usar menos el burete, ¿no? El burete a la otra se va a observar. Bueno, en caso de todo, vamos a ver la vascularidad renal, de la simulopera renal, de la estructura de la simulopera renal. Y bueno, eso es todo lo que les pruebe el cuerpo de la familia, a ver, que menos el burete, de la simulopera renal, de la simulopera renal. Algo bien, algunos casos se pueden ver cuando está demasiado el estado. Los casos de la realidad es arrojados en la región y se no pueden ser profesionales de la construcción pirulitar y muchos de los casos de la simulopera renal. Pueden gastar tamaños considerables y pueden ser muy pequeños como servicios o pueden ser muy grandes como la situación de la properación, no solo. y producir un ácido necrónico, que es una más común de la acción de una acción de una acción de grado. Y una otra acción de la ligada, incluso en las partes del paréntesis. Cuando está ahí la necrónica, se atrope el paréntesis. ¿Se entiende muy bien? Por ejemplo aquí vemos. ¿Qué herramientas están tratando? El delado. Ya, ya, ya. No lo saben en esta reunión, ya que no nos miren, en estas tres compañeras, con las anteriores, no quedan así, todo de la lista, porque hay la necrónica, la necrónica, la necrónica, la necrónica, la necrónica. Porque ¿dónde está la idea de la solución acá? ¿Dónde se ve el cálculo? Acá, ¿no? Se ve el cálculo, porque todo esto está representado y aquí no hay movimiento. Entonces, las dos formas de la solución es llevar los cálculos, atrapar los cálculos a nivel de unión bien y literal, en unión al nivel de unión No hay, ¿no es cierto? No hay. Todavía que le tenga a morir, todavía que le tenga a reaccionar el proceso. Lo que está indicando, bueno, la prensa es que esta reunión ya no está, no se eliminan de por lo tanto. Todavía que esté muy dañado, tiene una necropatía, tiene una postura muy severa. Y esta es la prensa de la prensa. Pero la prensa es la tomografía, ¿no? A ver, nos voy a preguntar, ¿no? Es una tomografía importante a nivel de la circunstancia penánea, donde se reacciona la reunión. La prensa es la columna, la columna, la columna, la columna natural, la columna natural. Y ustedes ven acá, aquí en la columna, son los músculos, los palabras peorales. El EZ, el SOA, los músculos, los músculos, los músculos, los músculos, los músculos, los músculos. Los músculos, 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 los es la causa del dolor, es el cálido, el cálculo que está encravado, normalmente por tomografía, si ustedes recuerdan cuál es el otro, también está en la tomografía que podemos medir de deshidratas, por ejemplo, ¿cuál es la deshidratada del amor? ¿Cuál es la deshidratada del 0 al 10? ¿De 0 al 10? ¿Está bien? ¿El cálculo cuánto era? Si poníamos la medida de deshidratada del hueso, los máximos, no, que es 1000, 1000, 500, 1000 para arriba. Entonces, si decimos que el cálculo de la deshidratada del hueso, ¿cuánto tendría que ser el cálculo? ¿El cálculo no, no? 1000, no, el cálculo también es 1000 para arriba, entonces ustedes hacen el cálculo del cálculo, pero el cálculo de deshidratada, pero el cálculo de ácido hueso tiene menos densidades, más o menos van a haber los 500 y 600. Entonces, cuando nosotros, otra información que nos da la tomografía, que no nos da la tomografía, que nos da la tomografía X, que sirve, digamos, la deshidratada, es medir la deshidratada. Sirve mucho para el brólogo, ¿por qué? Porque a través de la deshidratada, le da una idea de grado de 12, ese cálculo. ¿Ustedes recuerdan nuestros datos para eliminar, para desarrollar los datos de la fe? ¿Alguien tenía un familiar, yo creo que tenía un estudio? ¿Es la famosa? 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 No se encuentra solo, si no se encuentra en la rodada, a veces le parece que van a mirar a los dos lugares. Y si en quien pasó de hecho, no solamente van a tener el caso, sino van a mirar la estructura de estos partenarios de 52. ¿Cómo se puede saber que se agarraba? Entonces, si es el cuarto de la rodada que está en el hospital, la tiene que agarrar. Entonces, el primer paso más difícil es el coche. Es el coche, 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 el coche. Gracias. 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 Gracias.